Ya llegó el Carnaval, la fiesta del color, de la alegría, la fiesta de tradición, el Carnaval de los Chilicos, y esta vez lo disfrutarás como nunca antes, con acordeón, guitarras, a caballo, y su bataneada. Carnaval Chilico 2019, rescatando el verdadero Carnaval, ven y únete al Carnaval Chilico, del 2 al 10 de marzo, viva el Carnaval, y vívelo con cultura, salud con su rica chicha. Muy alegre ha venido el Carnaval, muy alegre ha venido el Carnaval, trayendo yucas y cañas de llangua, trayendo yucas y cañas de llangua. Municipalidad Provincial de Celendín.